Me ha llegado el rumor de que tienes otro amor Me cuentan lo que dices por ahí, lo que yo te hice sufrir Me agregas que resulta soy un gil y hoy te ríes tú de mí Qué pena que me da tu nuevo amor si tus labios solo me recuerdan Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida Déjame intentar revivir lo nuestro, yo sé que ahora me amas, miénteles a ellos Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida No todo fue así como tú lo dices, también no fue un tiempo que fui los felices Y aunque el mundo entero piense o diga que vos ya nada más, yo sé, yo sé que vos todavía me extrañas Es verdad que yo no soy santo que tu devoción merece De verdad te lastimé, juro no era mi intención Le cuesta a un plebeyo como yo, ser el héroe en cuentos de princesa Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida Déjame intentar revivir lo nuestro, yo sé que ahora me amas, miénteles a ellos Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida No todo fue así como tú lo dices, también no hubo un tiempo, yo sé que hubo un tiempo Que fuimos felices Deja de creer tus propias mentiras, yo sé que aún te amas, aunque no lo digas Deja de creer tus propias mentiras Te quedo